fijaros este termohigrómetro que tenemos ahora mismo aquí en la pantalla en la imagen nos marca una temperatura de 14,2 grados centígrados y fijaros un 80% de humedad relativa en estos días hemos tenido bastante frío mucho frío una ola de frío que ha atravesado andalucía y por supuesto también algo de lluvia creedme que hemos tenido la humedad relativa en el 85 87 por ciento los días de lluvia eso unido al frío pues ha hecho que en el interior de nuestra casa porque estamos dentro tengamos pues esa temperatura ahora mismo está oscilando un poquitín porque he cogido el termohigrómetro y me lo he traído aquí al salón y evidentemente esos son los movimientos que está haciendo ahora mismo este termohigrómetro pero va a variar muy poco porque lo he traído de un cuarto donde tengo la incubadora y demás a este y varía muy poquito muy poquito lo que quiero deciros en este vídeo hoy es que a muchos de vosotros os varía la humedad relativa de una época del año a otra y es por eso que es recomendable tener un termómetro y grómetro o por separado un higrómetro y uno o dos termómetros que nunca vienen nada mal para ser conscientes siempre de qué temperatura y qué humedad relativa tenemos dentro de nuestra incubadora a lo mejor has incubado en primavera y te ha ido fenomenal y ahora en verano o en invierno te va fatal y es que los parámetros cambian creedme si tenemos una incubadora que tiene una renovación del aire importante o medianamente normal se va a dejar influir y mucho de esa renovación de aire que nos viene del exterior porque la temperatura exterior que duda cabe también te va a influir en el interior para conseguir el 60% de humedad relativa por ejemplo en el caso de las gallinas puede variar la cantidad de ante recipientes que tengamos en el interior dependiendo de la estación del año en la que incubemos con todo esto lo que os quiero decir y que lo digo muchas veces en nuestro canal principal de incubadoras caseras es que esto no es una tostadora que se pone en cualquier época del año y nos salen las tostadas siempre igual siempre que nosotros le hayamos cogido el tranquillo que la incubadora influye muchos factores desde el mismo instante en que alimentamos los reproductores hasta que cogemos los huevos hasta que los mantenemos dentro de la incubadora en las mejores condiciones posibles y después también dentro de la incubadora hay muchos factores que van a hacer que pueda salir las cosas medio bien o medio mal o muy bien o catastrófico por eso te digo que hay que estar presente siempre en el interior con algo que nos diga en cada momento que está ocurriendo no podemos fijarnos de la pantalla del termostato y se acabó para nada hay que ser consciente de que la temperatura exterior y la humedad exterior va a influir en lo que tengamos dentro fijaros lo he cambiado de una habitación a otra y por lo pronto la humedad relativa ya ha bajado un 3% y estoy hablando de dependencias de la misma casa de un cuartito al salón y fijaros 0,4 o un 4% mejor dicho perdón de humedad relativa lo que ha variado desde que comenzáramos este vídeo a estos momentos así que una cosa a tener muy en cuenta evidentemente también quiero deciros que ahora mismo el termómetro marca 14 grados y medio 14 con 6 si la temperatura la subiéramos a los 37 con 8 que es lo normal o lo recomendable para la incubación que duda cabe que ya la humedad relativa no estaría en ese 76 por ciento bajaría y mucho posiblemente se quedará en la mitad vale pero que esto lo que quiero deciros con esta pantalla con este termoigrómetro es que tenemos que tener siempre controladas en el interior temperatura y humedad relativa i 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